Precisamente siguiendo la estela de Arantxa Cabello, dice la siguiente noticia que el fiscal se mantiene mudo como protesta por el caso Begoña Gómez. Esto es increíble, que le quiten el sueldo a ese tipo, no sepa que le estamos pagando. Si quiere ser el abogado defensor, pues vaya a ser un despacho de abogados, que le contrate Begoña Gómez, pero que le estemos pagando a todos los españoles para que esté arrastrado al servicio de Moncloa. Tenemos al otro lado de Sky al señor Álex Narajas. Buenas noches, don Álex. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opina que el fiscal del caso Begoña Gómez esté siendo un cipallo al servicio de la defensa de una presunta delincuente? Bueno, pues es una prueba más de la autócrata, que es el señor Pedro Sánchez. Lo estamos viendo con este caso, con el caso de su hermano, y con esa maniobra absolutamente obscena de llamar la ley esta de regeneración democrática, que no es otra cosa que tapar las vergüenzas cada vez más escandalosas, más llamativas, más grandes, más desbordantes de este presidente del Gobierno. Bueno, o sea, lo de la señora Begoña es una cosa… En fin, yo escuchaba antes al ministro Óscar Puente, que como en otras ocasiones es el ministro al que sacan para salir a morder y a defender lo indefendible, que él se mostraba como escandalizado, diciendo, bueno, ¿cómo es posible el acoso al que están sometiendo a esta pobre mujer? Esto no es comprensible en ningún otro país. Lo que no es comprensible en ningún país y no debería serlo en España es que la esposa del presidente del Gobierno haya utilizado su puesto para supuestamente llegar a distintos tratos comerciales y a un tráfico de influencias. Eso es lo que es absolutamente sorprendente. Entonces, ya que el señor Pedro Sánchez quiere hacer una ley de regeneración democrática, que ya el nombre, ya de por sí, es una cosa absolutamente aberrante, porque es exactamente lo contrario de lo que pretende. O sea, esto no es ninguna regeneración democrática, al contrario. Esto es una regeneración dictatorial. Este hombre no quiere regenerar nada, lo que quiere es mantenerse en el poder y en la poltrona. Lo triste es que todavía hay muchos españoles que no se dan cuenta. Y lo más triste, aquí hablo como periodista, es el nivel de arrastrarse de tantos compañeros, pero bueno, compañeros periodistas no, porque son mercenarios al servicio del poder, que diga lo que diga Sánchez, ellos van a estar a favor. O sea, mañana dice Sánchez, no sé, cualquier barbaridad, nos sorprende con otra barbaridad, y estos periodistas van a encontrar argumentos para seguir defendiéndole y justificándole. O sea, no hay ningún límite. Eso, pues evidentemente no son periodistas, son lacayos, lamegotas del régimen, gastroagradecidos, y bueno, pues evidentemente eso es lo contrario, y absolutamente a un periodista que se supone que lo que tiene que hacer es actuar como cuarto poder para controlar a los otros tres poderes. ¿Y qué opina usted de la actitud de la decana de los juzgados de Plaza de Castilla, limitando la capacidad de actuación de los abogados, de la acusación particular, no permitiéndoles ayudantes o colaboradores, haciendo que Begoña entre por los garajes, por las cloacas de Plaza de Castilla para arriba, y no entre por donde entra todo el mundo, y que luego, lógicamente, tengan ahí desplegado al jefe de prensa del Partido Socialista, allí, dentro de los juzgados, como estuvo la otra vez, y sin embargo tomé medidas, ya no solo contra los periodistas que allí estaban o que pudieron presentarse, sino incluso contra las acusaciones, limitando su derecho de actuación. Pues yo creo ahí, Jesús Ángel, que de nuevo es un paso más hacia la República totalitaria bananera a la que nos quieren llevar estas personas, Pedro Sánchez y todo su gobierno. Claro, le salió mal la primera declaración de Begoña Sánchez, cuando se ve ese envidio, tan triste, que está ella sentada en un banco de madera, incómodo, ella sola, y dice que no sabe por qué la han convocado, por qué la han llamado, y le dice aquel miembro del jurado, bueno, no se preocupe, ya quedaré yo con usted para explicárselo, para que usted lo entienda y no se pierda detalle. Evidentemente eso es una imagen pésima para el Partido Socialista, para el presidente del gobierno, y quieren evitar algo así. Yo, mire, en el caso de un personaje público, como es la mujer del presidente del gobierno, yo puedo aceptar y puedo entender que haya una serie de consideraciones, es decir, que puedan entrar por una puerta trasera, que haya unas medidas de seguridad mayores, me parece que eso lo podemos aceptar. Hombre, lo que no puedo aceptar, no debemos aceptar de ningún modo, es que se tomen medidas que puedan alejar las garantías o que puedan enfriar las garantías de que lo que se va a hacer es un juicio justo y con todas las de la ley. Es decir, si se toma alguna decisión que pueda afectar a la imparcialidad del tribunal, eso ya sí que es preocupante. Como le digo, entrar por una puerta, entrar por otra, bien, insisto, lo podemos incluso conceder. Lo que no podemos conceder es que a una persona, por el puesto que tenga, en este caso que tenga su marido, disfrute de unos privilegios que el resto no disfrutamos. Porque si es así, entonces dejemos de repetir que la ley es igual para todos porque es evidente que la ley no estaría siendo igual para todos.